Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, elimina y destruye los parásitos intestinales de tu cuerpo con estos 6 remedios. El ajo es un excelente antiparasitario que nos puede ayudar a limpiar nuestros intestinos. En nuestros intestinos se pueden albergar un gran número de huéspedes indeseables, como pueden ser los parásitos. Estos organismos unicelulares pueden llegar a nuestros intestinos al tomar agua o consumir alimentos contaminados. La gran ventaja es que los parásitos no se reproducen dentro de nuestro cuerpo, por lo tanto se pueden eliminar mediante algunos tratamientos. Ya sea con medicamentos convencionales o mediante remedios naturales, conozcamos un poco más al respecto. ¿Cómo saber si tenemos parásitos? Podemos sospechar que estamos infectados con alguna clase de parásitos y presentamos diarreas, náuseas o vómitos, dolores de estómago, fatiga, debilidad, pérdida de peso, exceso de gases, tratamientos caseros que nos pueden ayudar a deshacernos de ellos de forma natural. 1. Ajo. El ajo tiene la propiedad de actuar en el organismo eliminando la mayoría de los parásitos que nos atacan. Por esta razón, el ajo es efectivo tanto si se consume un ajo fresco y entero en ayunas. 2. La planta de hidratus. Esta planta es utilizada desde tiempos remotos. Tomada en infusión puede acabar con los parásitos que comprometen tejidos membranosos del cuerpo. 3. La nuez negra. Esta nuez, procesada para obtener su líquido, es utilizada para exterminar los parásitos comunes que atacan a los niños. 4. La artemisia. La artemisia es una hierba medicinal que ha sido utilizada durante siglos como tratamiento natural y eficiente para eliminar gran variedad de parásitos intestinales, ya que sus componentes tienen la propiedad de debilitar las membranas de estos organismos. Esta hierba se puede preparar en infusión, pero también se consigue en forma de cápsulas. De las dos formas es igualmente efectiva. 5. El epazote. La mejor y más efectiva forma de preparar esta planta es en forma de té. Este remedio natural contra los parásitos es muy utilizado en México. 6. El extracto de pomelo. Este extracto se puede conseguir en todas las tiendas especializadas en alimentos naturales. El extracto de pomelo tiene propiedades antimicrobiales y antihongos. Recomendaciones adicionales. Al realizar tratamientos para combatir los parásitos, es necesario tener en cuenta que hay algunos alimentos que es mejor evitar durante el tiempo que dure la limpieza de los intestinos. Entre los alimentos que debemos evitar se encuentran el café, el azúcar refinado, el alcohol, los alimentos ricos en grasa. Durante este proceso se recomienda consumir, jugo de piña, semillas de papaya, jugo de zanahoria, ensaladas, batata, probióticos, yogur. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!